Bueno, amigos del Valle de Chicama y a los agricultores de nuestra Comisión de Usuarios La Pampa, primeramente el saludo e invitarles a una reunión informativa para el día martes 11 de febrero a las 3 de la tarde, ya que en sesión de directorio se acordó de que esta nueva ley dada por el Presidente de la República sea difundida a todos los agricultores de nuestra Comisión de Usuarios y también, por qué no, a todos los agricultores y dirigentes de nuestro Valle de Chicama. Estamos haciendo las coordinaciones con el señor Alcalde para el apoyo correspondiente con el Auditorio de la Casa de la Cultura y lo que es también la difusión. Gracias a Dios hay la aceptación y tratar de que el usuario esté enterado de todo lo que hay en esta nueva ley de aguas. Esa es la idea, el propósito de esta directiva, que el usuario esté informado. Tanto usuarios y dirigentes, yo hago la invitación para el martes 11 de febrero en la Casa de la Cultura a partir de las 3 de la tarde. Entonces, yo hago esa invitación a todos los hermanos agricultores. ¿Quiénes son los ponentes de este importante evento? Estamos, hemos hecho la coordinación por intermedio de la Autoridad Local de Aguas para que nos manden un ponente de la ANA de Lima y también la Comisión de Usuarios está contratando también un asesor experto en el tema de esta ley es el doctor Roberto Zanabria. Eso es lo que hemos visto para que el usuario de nuestro Valle de Chicama esté enterado de todo lo que hay en esta ley de aguas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!